Hoy 12 de febrero de 1917 el Club Deportivo Toluca fue fundado y así recibieron el día en las instalaciones del club. ¡Muchos amiguitos! ¡Muchos amiguitos! ¡Muchos amiguitos! ¡Muchos amiguitos! ¡Muchos amiguitos! Definitivamente un club grande de México, felicidades al club y a los aficionados, por estos 100 años de grandeza.